mira quien esta ahi se parece a ti si se parece a ti se parece a ti mira la carita igualita a ti asi a la picha tuya a quien? a la picha tuya pero mira la carita de ella asi es para ahi la nariz para ahi para ahi para ahi como? 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 que dijiste? la nariz igualita a la perrita no 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 señor el pelito igualito te parece a ella? para abajo para abajo para abajo y el que? no 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 hombre no yo voy a dormir ya para venga el perro esta jodiendo escucho escucho que lo reviento lo que? lo reviento por ahi por la mierda lo reviento para donde? para la mierda a quien? al perro a la niña tiene que respetarla niña ni que nada me baja el animal baja el animal hombre que ve que tengo fastidio tengo dolor de cabeza ella sabe que me dijo? que te va a decir? no joda que va a dormir contigo yo voy a dormir con perros venga fuera con miite abajo abajo vaya para abajo vaya para abajo vaya para abajo vaya para abajo y vaya para abajo vaya para abajo yo voy a dormir con perro acuestate que ya duermo en lado tuyo no joda nada en lado de perro ¿Y entonces vas a dormir y ya vas a dormir contigo? Ya vas a dormir contigo. ¿Y ya se acostó la niña? Que se escueste contigo, no jodas. ¿Y para qué vas a dormir conmigo? Que vas a dormir contigo, que vaya a culiar contigo. ¿Que vaya qué? A culiar contigo. No, ya voy a dormir contigo ahí, así. No me moleste, ves que tengo dolor de cabeza. Ya, ya, tranquila. Ponte la sabanita esta. Yo no quiero la sabanita ni que montar. ¿Entonces qué quieres tú? Montar con tabaco. Ya, ya, ya.